¿Qué representa el espejo en esta novela? ¿Qué representa para ustedes? ¿Qué les parece? Le presenta en parte la identidad de la chica La identidad Y el representante de Anteva... La búsqueda de una vida digna La búsqueda de una vida digna Y también hizo que... ¿Cómo se correa él? Yo creo que iba a terminar En la violía se iba a encontrar... Claro, el espejo también sirvió para él Para que Dorell se revele contra... No sé... Sí, se revele, estaba... Encontra María Petra y de fuera saliera y encontrase ese violín ¿Encontrase también su qué? Su identidad Su identidad y su libertad, chicos Y también encuentra la verdad Porque María Petra le mentía Claro, y aparte la verdad Y encuentra su vocación Así que el espejo va a ser... 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 Va a ser reflejado... Va a ser la identidad de Atima Y de... Y va a servirle a Atima silencio Para recordar la historia de su familia Pero al mismo tiempo también Va a ayudar en la campaña de los Andes Y va a ayudar a Dorell a conseguir también... ¿Qué cosa? Que dijimos... Su vida Su vida, su libertad Su vida, su libertad De parte era como un esclavo Claro, era un esclavo también Entre comillas Un esclavo pero él no sabía que era esclavo Era como esclavo Claro No tenía dominado bajo el miedo No tenía dominado bajo el miedo No tenía dominado bajo el miedo